Ya está, ya está llegando. La música del deporte anticipa su llegada. José Luis Ponsico, desde Mar del Plata, bienvenido. Gracias Martín, ¿cómo anda todo por ahí? Día 17 de noviembre, mamita querida, qué fecha. Día del Militante, acá estamos con Claudio Orellano, con Ricardo Plazaola, con Diego Carbone, con Nora Lafón. Bueno, si vamos a relacionar la política, el deporte popular, la cultura popular y el fútbol, el 17 de noviembre, entre otros, bueno, estaba la historia del famoso Charter, el regreso del Perón a la Argentina después de 18 años, y después hay anécdotas. Estaba San Filipo, ¿no? Claro, la del Nele. El Nele llevado por Lorenzo Miguel, porque Lorenzo muy hincha de San Lorenzo, y de Gallo, que fue diputado nacional, Gallito, le permiten integrar... Estaba también Cachazú, por la UOM, Abel Cachazú, boxeador, hombre cercano a la UOM. Bueno, la cuestión es que están en el avión, cruzando el Atlántico. El vuelo de Alitalia salió de Roma alrededor de las 22. Esto pudo haber ocurrido 0.30, o la 1, y se había quedado dormido el general. Entonces viene Lorenzo a la butaca donde estaba el Nene, dice, mirá, se desveló el general y preguntó por vos, Nene. Dice, está San Filipo, ¿no? También con ustedes. Así que te conseguimos un lugar al lado, vas a tener un ratito hasta que recupere el sueño. Sí, sí, voy para allá. La vio nadie a 120 personas. Entonces dice, Nene, qué alegría, sí que viniste vos también, qué sé yo. Vos sabés que siempre yo, bueno, primero la grima, después con todo el fútbol, sí, te vi jugar, Nene. Contame, ¿cómo fue que te hiciste vos peronista? El Nene ahí en el 72, 36 años aproximadamente, y había vuelto a jugar. Le dice, mire, general, mi padre era obrero de la construcción, dice, se armó un equipo en Parque Chacabuco y yo integré los torneos infantiles Evita, dice. Y acá hay que hablar del año, y de haber sido en el 50, o un poquito antes. Dice, y fui goleador, ahí en el equipo del Parque Chacabuco, claro, dice. Y ahora tengo todo más claro, dice. Parque Chacabuco, padre obrero de la construcción, goleador. Dice, por eso saliste tan bueno vos. Extraordinario. Y después, claro, se corrió la bola en San Lorenzo. El Nene había vuelto a San Lorenzo porque el toto lo ve en un amistoso de soltero contra casado. El Nene había dejado, después de Brasil. Pero hoy se le dice a Balinho, el presidente, dice. Pero el Nene está para jugar, por lo menos en medio tiempo. Dice, mirá que va a cumplir como 37. No, pero lo vi, está bárbaro. Bueno, haganle contrato. Haganle un contrato con aquella entonces la reforma laboral de la productividad sería. Y lo hacía entrar un rato en el segundo tiempo. ¿Qué pasó? Se corrió la bola en el plantel y todos querían ir a verlo en general cuando recibía visitas en Gaspar Campo. Bueno, fin de la historia. Habla con Lorenzo y le consiguen una entrevista en pleno apogeo de la Vuelta de Perón. En Gaspar Campo 80.000 personas todos los días. La gente no se podía pasar por ningún lado. Consiguen una combi y van. Con el Nene van. Vittorio Coco, santafesino, familia radical. Pero obviamente a esa altura eran todos peronistas. El hueso Rubén Laría, de nada menos que del partido de ahí, estaba en el oeste, todo peronista. No me sale ahora, creo que era este, el hueso Rubén Laría de, está detrás de santos lugares. Va Piris, el cabezón Piris que había llegado de Platense. Se va a ver y digo, bueno, una banda. Están en qué esperar, estaba todo el mundo ahí. Y bueno, finalmente sale López Reyes y dice, bueno, con lo de San Lorenzo, 10 minutos. Más no hay porque está lleno de reuniones. Entonces entran todos. Y estaba el general con una guayabera, tipo Gabo García Marquez. Qué alegría. Dice, San Lorenzo, están para ganar el campeonato. Dice, ya ganaron un campeonato. Dice, ojo, dice, yo veo mucho allá, veía mucho fútbol con síbores. Dice, y siempre hablamos de todo y de ustedes. Bueno, una charla, 10 minutos y empieza a hablar en general de todo, de lo que venía, de la cuestión climática. Estamos en el 72. Dice, no, acá hay que tener cuidado con el tema de, no hay que ir contra la naturaleza. Los árboles, los pajaritos. La naturaleza a la larga se la cobra al ser humano. Dice, hay que ir a favor. Una charla, habla del tercer mundo, habla de los curados, habla de Europa, habla del mayo francés. Y en los 10 minutos se fueron enseguida. Bueno, creo que están volviendo. Y en el final, Coco le pregunta, general, ¿cómo ve el Mundial del 74? Y acá viene la anécdota. Dice, mire, yo viví mucho allá, ¿eh? Ojo con los holandeses. Esta conversión es fines de noviembre del 72. Ojo con los holandeses, porque le agregan a la cuestión física, son atletas. Dice, tienen un buen juego, dice. Este muchacho, Kraif, podría haber sido de los potreros de síborio, de corbata, dice. Dan beta esto, aquello, explica. Tardan 6 segundos de un área a la otra, dice Perón. Se quedan todos helados, porque nadie daba en el 72 a Holanda, de lo que después fue la naranja mecánica. Bueno, cuando están volviendo en la combi, Coco, medio le disputaba el liderazgo al Nene, según el Nene. Dice, ah, es una maravilla, en 10 minutos no te alcanza para nada, teníamos que estar dos horas, te habla de todo, te explica todo. Se adelanta 50 años, te habla del año 2002, se agarra en el fútbol, dice, nene, ¿cómo va a dar a Holanda candidata? Bueno, dice, pero él te explicó que veía los partidos, que sí, a veces iba a verlo especialmente para ver fútbol. Y dice, no, dicen él. Pasan dos años, hay un amistoso en Amsterdam, Holanda 4, Argentina 1. Exacto, de eso me ríe. No había teléfono, no había teléfono como ahora, que tenés celular, tenés todo, dice el Nene, deja un mensaje, ya el Nene había dejado en el 74. Dice, que cuando llegue, Coco, que me llame, avisa. Al rato va a dar un entrenamiento y ahí alguien le dice, Coco, dice, mirá que el Nene te está dejando mensaje, te está llamando. Dice, ya me imagino por lo que me llama. Llama a la de Coco, el Nene ya estaba viviendo ahí cerca del estadio, del viejo gasómetro. Le dice, ya sé por qué me llamás. Dice, no solamente los cuatro, Coco, el baile que le pegó. Holanda, dice. Bueno, está bien, no te enojes, qué sé yo. Al mes se cruzan en el Mundial, porque todo ocurrió en 40 días. 4 a 0 bajo la lluvia, otra vez llorando, o sea, 8 goles en 35 días. La segunda parte, que Argentina sacó un punto, Argentina, empató solamente con la Alemania democrática. Mensaje del Nene al bufé, por favor cuando llegue, Coco, que me llame. Nene, ya sé por qué me llama. Escuchame, Coco, 8 goles en 40 días. Dice, el general, pero vos que no se dedicó al fútbol. Te adelantó todo hace dos años, te dijo todo lo que iba a pasar y vos encima del bondi decís, es un fenómeno menos en el fútbol. Maravilloso. José Luis, José Luis, igual hay un antecedente, hay un antecedente, digo, entre un equipo holandés y argentino. ¿Me escuchan bien o no me escuchan? Sí, 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 perfecto. La voz de Platino, voz de Platino. Bueno, no decía, había un antecedente ya con los equipos holandeses, vos recordá la final intercontinental independiente de Ajax, 1 a 1 acá en Avellaneda y un paseo en Amsterdam del Ajax donde jugaba Kraft 3 a 0. Bueno, en realidad lo de la naranja mecánica arranca ahí, tenés razón, Claudio, porque es Rinun Mitchell, el famoso técnico holandés, es el que arma el sistema este de lo que después se conoció como el achique, adelantar las líneas. Ponía el partido en 15 metros, o sea, la línea de atrás con la línea de adelante no había más de 15, 18 metros, o sea, apretaban ahí en el medio, ganaban rápido, se calculaba que en 6, 7 segundos te quitaban la pelota y después tenían a Van Hasten, tenían a, no, Van Hasten vino después, tenían a Van Hanen, un zurdo que fue uno de los primeros que levantó la voz y dijo, no hay que ir al Mundial de Argentina, no me olvido más. El ruso Van Hanen, Kroll, Zurbier, Rep, todos esos. Sí, pero además Van Hanen, que en ese zurdo, era adentro del vestuario, vos sabés cómo es la cosa, afuera del vestuario, pelé era pelé, pero dentro del vestuario Carlos Alberto era el capitán. En la Holanda, Kreis era la estrella máxima de Europa, pero adentro del vestuario Van Hanen, que en el zurdo era el que mandaba, él les dice, no hay que ir al Mundial de la Argentina, cosa que Kreis aceptó, porque Kreis estaba en España, jugando para el Barcelona, o sea que Van Hanen, que no solamente era un gran jugador, era un hombre con posiciones, políticas. Claro, 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 como lo fue Sócrates en Brasil, como lo fue Sócrates en Brasil. Totalmente, la famosa cultura corintiana, o sea, Sócrates dijo, no me voy a ir a Italia hasta que no tengamos la salida democrática en el país. Cuando ganó Tancredo Neves, aceptó el ofrecimiento de la Fiorentina, un genio. Tal cual, tal cual, un genio, doctor Sócrates, era médico Sócrates. Médico y él había estudiado filosofía, la madre era profesora de filosofía, por eso le puso Sócrates al niño. Una alegría, una alegría. Recordaba, a propósito que dijiste José Luis de Cachazú, de Abel Cachazú, recordé una pelea de Cachazú por el título argentino con la pantera tucubana Horacio Saldaño. Terrible pelea. Escuchá, en el Luna Park, en el 72, fue octubre del 72, si no me equivoco. Sí señor, sí señor. Donde Saldaño lo voltea dos veces en el primer round a Cachazú, lo cual todo indicaba que Saldaño le iba a ganar por knockout, qué sé yo, en el cuarto o quinto round. La da vuelta Cachazú, la dio vuelta. Claro, la dio vuelta y le empató a Saldaño y retuvo el título. Impresionante pelea, la fui a ver, tenía 12 años yo, 11 años. Cachazú lo que tenía, a diferencia de Saldaño, una gran resistencia física, y Saldaño lo que tenía era una potencia que noqueaba a los rivales. O sea, se enfrentaron dos estilos, pero me quedó colgada una porque estuvieron con De Vido, y quería recordarlo al varón del peronismo, al gran Julio De Vido, en un gesto que es poco conocido, pero sirve para este programa. Creo que Martín la sabe la historia. Se entera de Vido por algunos de sus hombres, pudo haber sido este muchacho, Oles Agaray, creo que era el secretario, que no andaba bien Antonio Roma, se había caído la agencia de seguro donde él era accionista, Antonio. Había varios que se dedicaron a lo seguro en esa época, Pizuti y todo. Bueno, lo cierto es que no estaba del todo bien, económicamente, Antonio, el hombre de Villa Lugano, y célebre arquero de Boca, 12 años, 6 títulos, el penal del siglo y toda la historia. Le dice a, creo que era Oles Agaray, dice, uy, qué lona Antonio que lo quiero ver. Y acá hay que hablar del 2008, por ahí. Antonio no era que estaba en la indigencia, pero no, estaba medio corto. Y acá hay otra historia. Pudo haber sido el mismo día. Está Antonio en el subterráneo, lo tomó primera junta, un subterráneo a las 11 de la mañana, había 400 personas en el vagón, y se le pone al lado un muchacho, un metro ochenta, que se le pone cara a cara, casi, porque estaban todos apretados, y resultó ser Amador Sánchez, aquel defensor de Platense que pasó por Río y por Boca, y que recordó que era fana de Boca en su infancia, y que tenía en el placar la foto de Boca del 62. Entonces, cuando pasan dos estaciones, todo esto pudo haber sido el mismo día. Bueno, era muy común que Roma viajara todo el tiempo al centro. Le dice, usted es Antonio Roma, Roma impecable, traje, sobre todo del invierno. Sí, pibe, dice, soy Roma. Dice, Antonio, qué alegría. Dice, no tendremos mucho porque estamos acá en el sur. Dice, pero yo tenía, era de Totoras, provincia de Santa Fe, Amador Sánchez. Dice, yo era fana suyo, fana de Boca, Rati, Simeone, Marzolini. Bueno, pibe, qué alegría. Dice, pero me parece que te tengo a vos. Dice, sí, yo jugué. Pero vos, pará, pará, vos no jugaste de seis, le dice, Roma. Sí, sí, soy Amador Sánchez. Pero claro, si yo te vi jugar. Bueno, y la charla se anima hasta que están llegando cerca de Plaza de Mayo. Le dice, pibe, andaba preparándote para bajar porque acá encima nos van a afanar. Se me trataba todo apretado del subterráneo. Y va a verlo a De Vido. Pudo haber sido el mismo día y si no fue el mismo día, fue por ahí. La cuestión que, De Vido, le dice a Antonio, una alegría tenerla. De Vido, obviamente, es muy de boca, como se sabe. Le dice, me enteré que andás con algunos problemas. La obra social la tenés bien. Sí, sí, gracias, Julio, tengo la obra social, está todo bien. Dice, bueno, pero te queremos ayudar. No, pero Julio, no hace falta. No, no, queremos tenerte acá con nosotros. Dice, vamos a hacer un contrato. Llamalo acá al Vasco, o le sagará, o le sagará, o algo así, no me acordaba el apellido. Vamos a tenerlo, Antonio, con nosotros. A plata de ahora, supongamos, 700.000, por decir una cifra más o menos razonable, de una gloria. Pero Julio dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿El Ministerio de Obras y Servicios Públicos? Dice, infraestructura, ¿qué hago yo acá? Dice, no, pero te vamos a inventar una charla, un ciclo. Dice, a ver, mostrame la mano derecha, que es con la que le atajaste el penal a Delembri. Pide sacar, no, pero eso es fantástico, esto contado por Roma. Se sacan una foto, Roma con el semejante manás abierto al lado de Vivi y del secretario. Le hacen el contrato. Roma enloquecido, porque además va otra vez a saludar, 15 días más tarde. Dice, bueno, ya está todo, dice Julio, ¿vos querés que yo venga? No, dice, ¿qué tenés? Vos no tenés que venir, vos sos el arquero del siglo, atacaste el penal del siglo. Dice, no, quédate en tu casa, vení cuando quieras a saludar a tomar café. Bueno, eso todo debe haber sido cuatro años más tarde o cinco, fue cuando tuvo el virus hospitalario y falleció Antonio. Y ahí andaban, no llegaba a los ochenta. Obviamente De Vido en el velatorio estaban todos, Marzolini, Ratti, Simeone, el Conejo Roja. Y todo esto fue la charla del velatorio, que De Vido lo había llamado, lo había hecho contrato y lo había tenido con él y se había sacado fotos. Hablando muy bien de Julio, ¿no? Un compañero. Tamás se recuperó, terminó con su polo. No, además hay una, en un casino, Roma estaba ganando y vino el guacho de Ratini y dice, vos estás jugando mal, mirá, esto es así. Le sacó la ficha, la puso toda y le perdió toda la plata y Roma lo quería matar. No, a Roma le hacían bromas porque Roma bromeaba con su facha, su pinta. Hay una, hay una, el nene lo volvió. No, las minas se morían por él. En el poco tiempo que estuvo San Filipo en Boca, que duró un año, le hizo varias bromas al nene del personaje. Tienen un partido amistoso, creo que en general, Roca. No, además nunca le perdonó el gol de Taquito, que se lo anticipó cuando salían a la cancha. 12 de octubre de 62, además se lo anticipó. Salían a la cancha, le dijo, hoy te hago un gol de Taquito. No, le dijo textual. Textual porque era el lenguaje, ahora no sé si es el mismo, pero en aquel momento el lenguaje del nene. Tano, mirá que me soñé que te hago un gol de Taquito. Mirá que me soñé, me soñé que te hago un gol de Taquito. No, pero la anelota con Roma y el nene, creo que era general Roca, un amistoso, va a Boca con todas las estrellas, estaban todas, media selección nacional, el Beto Menem, Derratti, Barzolini, Gonzalito, sí, pero... Están en un agasajo en un... no sé si era el cuerpo de ejército, era un cuartel. Estaban todavía 200 personas y el coronel que estaba a cargo, se mandó un discurso, tenemos a Boca, seis jugadores de la selección, un acontecimiento. El nene va y habla con un oficial, un soldado, con Carlos. Dice, mirá, esto está hablado con los jugadores, necesitamos que hagas un favor. En el medio de la celebración, cuando esté el avanzado del almuerzo, dice, cuando ya estemos casi terminando el almuerzo, vos tenés que entrar y tienen un micrófono, y sí, sí hay un micrófono, sí hay un discurso del coronel y todo. Dice, bueno, pon el micrófono y dice, al señor Antonio Roma lo están llamando en la oficina, un llamado de una señorita desde Buenos Aires. Había 200 personas. Entonces, el tipo un soldado, no solamente soldado por el cuartel de allá del sur, sino soldado para la broma. Están todos en el almuerzo, estaban todos. Y más 150 invitados. Y ya entra el su oficial, no sé, un sargento. Dice, al señor Antonio Roma, dice, tiene un llamado de la oficina del coronel, dice, hay un llamado de Buenos Aires, una señorita que quiere hablar con usted. Bueno, se para el Tano, hoy sería lo de Armani, un físico de un metro ochenta y siete, noventa kilos, un portento. Agarra y le dice, aprendan, me siguen hasta acá, hasta Río Negro. Dice, cuando llega, era un soldado, y que tenía el teléfono. Dice, no, me pidieron ahí, dice, no sé, no lo voy a deschavar, pero es uno bajito. Sí, ya sé, es el hijo de mí. El hijo de San Filipe. Tiene que haber sido el nene, dice. Dice, no, yo estoy con el teléfono y ya me dejó el oficial y le dijo que cuando usted llega le pasará el dato, pero no hay un llamado. Dice, es una broma que le han hecho acá. Cuando vuelve, le dice, enano te voy a matar. Sos un enano, te voy a matar. Le hacían de todo al Tano. Era el personaje. Bueno. No, pero ese gol de taquito fue fantástico, porque fue un centro, y el nene se tiró en palomita, le dio el taquito. No, no, pero no es más que eso. Se me metió por arriba la cabeza. No, no, más que eso. La conozco toda, contada mil veces. Yo tengo la foto de esa. Sí, en una práctica, la selección tenía que jugar un amistoso con, en esa época se jugaba Copa Licton, Copa Newton con Uruguay. Y un martes, porque el partido se jugó un 12 de octubre y un jueves, hay una práctica, y queda que al final siempre le pateaba penales, había bromas entre ellos, todos jugaban la selección. Y el domingo, en el jueves era el partido, Boca puntero, con 4, 5, 6 de la selección, y al nene lo que le quedaba del gran San Lorenzo del 59, le quedaba al nene, había llegado a Coco Rossi, no sé si estaba Facundo, estaba desmembrado, y estaba en la mitad de la tabla, en los papeles ganaba Boca. Entonces cuando están para salir ya, creo que el nene tenía un falco, los dos tenían un coche parecido, un falco. Están en el playón, y ahí es donde el nene le dice, mirá que me soñé que tenga un gol de taquito, y empiezan las bromas. El nene, si vos llegas al área, yo te rompo todo, me tiro encima tuyo. El nene, un metro 62 con los tacos puestos, y 60 kilos de peso, el otro. Llega el día del partido. Ese día, técnico creo que San Lorenzo me parece que estaba José Ramos, bueno, como Boca estaba mejor, deciden jugar lo que hoy sería el doble 5. El negrito Cadevila, que era una de las grandes figuras que tenía San Lorenzo en la tercera, un zurdo muy bueno, lo pone doble 5 al lado de Reynoso, creo. Juega con 4 en el medio de San Lorenzo, porque Boca tenía a Valentí, Menéndez, Gonzalito, Ratti, tenían media selección. Cuando están adentro, por empezar, ya dentro de la cancha, alguien le dice, el negrito le pega muy bien, le dice al nene. Le dice, nene vení, le dice, acá de Vila, 19 años. ¿Vos te animás a pegarle, si sacamos nosotros, partido 15-30, estaba la cancha. Una hora antes no podía entrar nadie, toda la gente de Boca también. ¿Vos te animás a ponerla de zurda atrás del 6 de Orlando? Sí, nene, ¿cómo no me voy a animar? A pelota de 30 metros, el partido de los tirolires, los cornes, los penales, todo en la tercera. Va y le dice a Coco Rojas, textual esto, ¿eh? Todavía el partido no había empezado. Le dice, Coco, si sacamos nosotros, yo te la doy a vos, aguantá las dos o tres segundos, se te van a venir encima y se la das al negrito. El negrito ya sabe lo que tiene que hacer. Van al sorteo con Roberto Volcochea, que era el gran árbitro de esa época. Gana, elige Boca Arco y gana San Lorenzo el sac. Entonces Coco Rossi medio lo bromeaba. Nene, todavía no empezamos y ya está volviendo loco a todo el mundo. Porque vio que había ido a hablar con Kade Vila. Con todo el mundo. Todavía Roberto Volcochea dice, bueno, nene, terminemos con esto. Dice, estamos cinco minutos atrasados. Le dice, Roberto, estoy de rato que estoy inventando un gol. Le dijo, nene. Le dice, agarra, le toca a San Filipo la pelota. Acá hay una muy buena de Ratín. Ratín tenía como una especie de cábala que se arremangaba. Cuando empezaba el partido se subía las mangas. Se está arremangando Ratín, los dos compañeros de la selección. El nene toca y sale corriendo. Sale corriendo para adelante. Como si fuera un atleta. Pasa por al lado Ratín. Dice, ¿de dónde va? Dice Ratín que se estaba arremangando. Pero Rossi le aguanta dos segundos y se la da Kade Vila. Kade Vila metió una bombeada. Estaba todo al lado. Se calcula que es una pelota de 35 metros. No la esperaba nadie. Orlando retrocede. La pelota lo sobra. Al nene le queda atrás. Y Roma se da cuenta cuando ya estaba la pelota cerca de la medialuna. Sale como una bestia para matarlo. El nene echa el cuerpo para el costado izquierdo y mete el taco de derecha. La pelota hace el aro. Son 18 metros, ¿eh? Porque es el borde de área. El que se aviva es el peruano Benítez. El 4 que tenía boca. El Benítez va y se medio se tira de chilena. Pero le salió tan bien que la pelota entró casi a 5 o 6 centímetros del travesaño. Era imposible sacarla. Estamos hablando de una altura del travesaño hasta 2 metros 25. Es el gol más rápido de la historia, de un clásico. Porque hubo otro que sepa que son 3 segundos porque le pegó el medio de la cancha. Pero este se calcula que son 6 segundos. Impresionante. Quedó en la historia. Un golazo. Pero además era tremendo. Se había peleado con el director técnico y lo tenía en el banco en Boca. Que no me acuerdo quién era el director técnico. No, no. La pelea era con De Ambrosi, el ayudante de Pedernera. No, termina todo. Estaba sentado en el banco y vino Armando y le dijo al técnico, ponelo al nene que lo tenés ahí sentado. Entonces lo puso al nene. El nene entró y le dijo, jefe, entro y le gano el partido. Entró y ganó el partido. No, pero la pelea de Ambrosi ya estaba. No se podía ni ver. En realidad el cruce lo había tenido con Pedernera. No, pero le pegó un empujón en el medio de la cancha a San Filippo de Ambrosi. Por eso tuvo que ir de Boca. Lo mandaron a Nacional de Montevideo. No, el nene era... No, el nene era bravo. Muy bravo. Muy bravo. No lo maté. Bueno, dejando un poquito a San Filippo. José Luis, me interesa saber qué evaluás de los dos partidos de Argentina. Que no le... La verdad, digo, del partido que perdió con Paraguay porque ahora jugamos con Paraguay. Bueno, no leyeron la historia a Scaloni y los muchachos que lo acompañan, la Task Force. Yo lo escribí para el portal de... Porque si vos tenés que jugar con Paraguay... Muy buen análisis. Pero tenés que jugar con Paraguay, tenés que saber que en la época de Erico te ganan por arriba. Pero esto lo sabe... Bueno, lo sabemos nosotros que somos grandes. Pero Scaloni joven. Tiraron cuatro centros. En una gocabelló Gómez el dos que quería al mellizo para Boca. Gustavo Gómez, que está en Palmeira, un metro ochenta y cinco. Y rompió el travesaño. A la altura del punto del penal. En otra... Exactamente. Bueno, después viene el gol de Chilena, que estaban los dos centrales en un hecho. Evidentemente estaban en cancha rayada. Estaban dormidos. El tipo está de espalda, te saca la Chilena y el punto del penal. Y después viene la otra, que ya entraron tres por atrás, por el segundo palo. O sea, Moraleja, que es la suma de Morales y su socio Leja. Si vos jugás contra Paraguay, tenés un buen lanzador y la pelota viene desde la izquierda. El libro que se había caracterizado, entre otras tantas cosas, por eso es el número uno elegido del mundo, en salir a cortar los centros a veces con una mano, como Madeo. Madeo una vez cortó en el punto del penal, que son doce metros del arco. Hay que salir allá a doce metros. No salió. Los dos centrales pagaron. Entraron tres por atrás. O sea, lo gana con el manual Alfaro, con el manual del fútbol paraguayo. Desde la época de Rico, de Celso Ayala, de Colorado Gamarra, del grandote Silva, a todos los tipos que cabeceaban. Perdimos el partido por esa razón. Exacto. El tercer técnico argentino que le gana a la selección. Ya le ganó Bielsa, le ganó Néstor Lorenzo con Colombia, y ahora le suma Gustavo Alfaro. Gran técnico que recupera selecciones, ¿no? Bueno, un punto débil ya, a partir de esto que ocurrió en Asunción, es que cuando jugamos con Colombia, que nos llevaron a Barranquilla con 38 grados, la verdad que los colombianos lo hicieron, para ellos, a las tres de la tarde, en Barranquilla, imposible jugar a nada, ni a la rayuela. O sea, el centro de James, es un centro que en la Copa América, Colombia ha hecho cinco goles con centro de James, de los dos lados al segundo palo. O sea, en esto hay que estudiar, hay que leer, hay que ver los partidos. Se calcula que entre Bilardo y Bielsa deben haber visto más o menos 4.000 videos entre los dos. Tenés que ver cómo juegan lo contrario. Si James te la manda pasada, y entran dos tipos por el otro lado, y bueno, un gol de Colombia viene por ahí, y los dos de Paraguay vieron por ahí. ¿Es idea mía o Messi estuvo un tanto desdibujado en este partido? Bueno, no llegó el medio campo, no hubo medio campo, no hubo medio campo. Una cosa es jugar la liga de... está la MLS de Estados Unidos, otra cosa es cuando tiene que jugar con Paraguay, con Colombia, de visitante, con 38 grados, un chacho que tiene 37 años. Para mí Messi no tiene que jugar todos los partidos los 90 minutos. La selección tiene que jugar 60, si querés conservarlo para que llegue al otro Mundial, que falta un año y medio, va a llegar con 39. Entonces, está bien físicamente, se cuida, hace dieta, mantiene esa condición física extraordinaria del doble del pique corto y todo, pero lo tenés que cuidar. Si vos lo pones una hora allá en el Barranquilla, ahora el partido de los últimos 20 minutos contra Paraguay, es imposible que Messi zafara de la doble marca, un tipo encima y otro que lo espera. O sea, hay cosas que hay que corregir. Lo cagaron a patada, la verdad que lo cagaron a patada. Y el que hizo el segundo gol tendría que haber sido expulsado. Esa es la verdad. Bueno, ahí hay un punto débil. Los jueces brasileños con Argentina siempre dejan dudas, porque estaba tan cantada la segunda amarilla, que hasta los propios paraguayos estaban resignados. Los paraguayos estaban resignados. Era la expulsión del primer tiempo, además. Claro, claro, era expulsable. Totalmente, totalmente. Después, bueno, gran partido de Uruguay con Colombia, ¿no? Gran partido, emotivo, con goles en tiempo suplementario. Y yo me puse contento porque Colombia no nos alcanzó, José Luis. No, y hay que ponerse contento por Bielsa, porque la tenía complicada, ahora mejoró todo. Pero vos no podés afrontar una eliminatoria con un vestuario que la mitad la tenés a favor y la mitad en contra. Este es uno de los problemas. No era el juego, era el vestuario. Más las declaraciones de Suárez. Más las declaraciones de Suárez. Pero Suárez mal, porque si vos tenés diferencia, tenés que llamarlo parte, tomar un café, decirle, pero Marcelo, me dejaste afuera, dejaste afuera a Cabani, dejaste afuera a este, al otro, qué sé yo. ¿Qué te pasa? No querés a los viejos. Mirá que la tercera edad sigue siendo importante en el mundo. Pero no hacerlo por los medios. Lo dejó garpando, entonces, ¿qué pasó? Valverde se puso del lado de Suárez. Josefa Jiménez, del Atlético Madrid, del lado de Bielsa. Uno para acá, otro para allá. Y eso es un problema. Que por algo le empezaron a perder puntos. Una cosa a favor, además del triunfo, que él convoca a Aguirre, que nadie lo tenía en el álbum de las figuritas. Aguirre estaba jugando en México, un delantero picante, como se dice ahora. Es el que hizo el segundo gol. El segundo gol. El primero, porque es un jugador con esa gambetita. Cuando estás en el área, viste, si tenés que ser Agüero, tenés que ser Romario, tenés que ser Sanfilippo, tenés que ser Messi, Pelé. No hay espacio. Cuando estás dentro del área, no, no, no. Es un segundo. Hice un gol bárbaro cambiando el lado de pie a pie. Aguirre que no estaba en los cálculos de nadie. Por lo menos de nadie. Exactamente. Y Pajarito Valverde, que también se salvó de una roja. Porque es inexplicable que un jugador de la categoría de Pajarito Valverde, que está en el Real Madrid, haya lanzado esa patada voladora, que por suerte no dio en la geografía del jugador colombiano. Porque era pasible de expulsión también. Sí, el tema sigue siendo el juego brusco. Yo, por lo que veo, no sé, capaz que están de acuerdo o no, pero yo creo que en Europa son más leales. Se juega de otra manera. Acá se juega mucha, hay mucha mala intención, se pega mucho de atrás, muchas zancadillas, se agarran todos. El jugador argentino, además, ya perdió la condición de ser leal al rival. El pisotón, que antes, yo no recuerdo que antes hubiera tantos pisotones. Llegan tarde y le pisan el pie al rival. ¡Ay! Esto que le pasó ahora, le pasó a Sarachi, el jugador de Boca. Y antes había sido al revés, a víncula con Romero, aquel que fue de Vélez, que lo rajan a víncula antes del minuto del primer tiempo. O sea, llegás tarde y en vez de levantar el pie, le pisas, le haces una plancha al pie. Exacto. Eso es este juego nuestro, ¿eh? O sea, esto se ve mucho en el juego argentino. Mucha rotura de ligamento, mucha fricción, mucho estrés. Es un fútbol nuestro con mucho estrés, para mi gusto. Ponzi. A ver. Muy buena tu análisis en la Naki Pop del partido con Paraguay. Excelente, lo repetiste ahora, pero quiero referirme a lo que escribiste, porque cuando uno escribe queda ahí. En vez de cuando uno habla puede manejar un poco. La palabra se la lleva el viento. Lo que pasa es que yo te debo más de una comida, Martín. No, no te voy a engordar. No, pero hay algo más que supongo que se desprende de ese texto, que lo hice como hago casi todo con gran placer, que es un pequeño homenaje a Arsenio Erico. Porque ahí yo recuerdo cosas de Erico que no son tan conocidas, porque pasaron 75 años. Erico que además fue un gran jugador, un gran saltador trampolín invisible, llegaba con la cabeza. Yo no recuerdo, yo era muy pibe y mi padre hablaba con un tío mío y dice, pero este Erico salta más con la cabeza que los arqueros con los brazos. Y se le gana a los brazos entendidos, porque tenía un trampolín invisible, tenía el doble salto como en el básquetbol. ¿Qué pasó con los años? No, yo estaba haciendo ya mi primera experiencia acá en Capital Federal, corrido de allá, 76, 77, Américo Rial, que fue un gran protector de los que estábamos corridos. Me daba un laburito en crónica para hacer algunas colaboraciones. Y un día me llama, yo tenía que ir como refuerzo, como fines de semana. Me llama un sábado, creo que, y me dice, mirá, tendrías que irte al hospital de Argerich, e internaron a Erico. Y andá preparando, dice, porque no sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que vivo la nota. Yo ahí en crónica, ni el nombre me conocía. Los que mandaban a Manzana Fernández, el estilo, todos me decían el Mar Platense. Así, el cronista Mar Platense. Manzanita Fernández, qué personal. Manzanita Fernández, que era el número uno, Mario Fernández. Claro. Bueno, fin de la película, vamos con un reportero gráfico muy experimentado, de apellido griego, Lazaridis, de apellido. Como estaba cerca, fuimos, creo, sin el auto llero, fuimos caminando. El crónica ahí de Garay, cerca de Lial Argerich, 7, 4. El Parque Lezama. El Parque Lezama. Cuando llegamos, sábado a las 6 de la tarde, era imposible, estaba en terapia. Entonces le digo a Lazaridis, mirá, tenemos que volver, aunque sea con la foto, le digo internado. Digo, hace una cosa, digo, andá vos. Vos por la escalera, yo voy por el ascensor. Si me ven entrar a mí, la enfermera se va a venir conmigo. La famosa del, la del, se llama, la vaca ciega en el Amazonas. El arriero, cuando tiene que cruzar las vacas en un lugar donde hay tantas pirañas, manda una vaca, al muere, y mientras las pirañas se van a esa vaca, pasa a las 8 o 10 vacas por el costado. Bueno, le digo, la clave sos vos, que tienen que sacar la foto. La parte mía, si me sacan, no había bug y no había nada, pero los datos los teníamos. Bueno, fin de la película. Entro, 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 entro yo, y estaba, era una especie de momia, en un rincón. Era una sala compartida, pero había pocos internados. Esto es julio del 77. Le digo, maestro, esto es el diario Crónica, mire, muchachos, que lo van a sacar de acá. Dice, no, no, no se puede hacer entrevista. Digo, no, simplemente necesitamos dos palabras suyas, una crónica. Y en eso viene la enfermera, todo, todo junto. Me dice, ¿qué está haciendo? No, bueno, claro, cuando yo me voy con la enfermera, la salí, que estaba medio escondido, pum, la foto. Es la última foto de Erico, ahí andaba en los 62, 63 años. Y bueno, volvemos al diario, uno de los jefes, el papá de Guillermo Poggi, que está en televisión, de Spien, Carlos Poggi, me dice, ¿el hombre, Mar Platense? Y le digo, no, no, la foto está. Nosotros buscamos en el archivo, lo escribimos, cuánto necesita esto. Bueno, fin de la película, a los dos días falleció. Fuimos los únicos, últimos que lo vimos con vida, Arsenio Erico. Arsenio Pastor Erico. 300 goles contando los amistosos. Se casó de grande en Paraguay, cerca de 45 años, era una gloria. Se hace un amistoso en Paraguay, como una especie de despedida, cuando ya tenía 45 años. Y lo hacen de selección de Paraguay, en ese momento la actual, año 60 sería. Y la selección de la Argentina, un amistoso en homenaje a Erico, estaba todo el mundo. Y el último gesto de la gente de Independiente, el domingo ese que se conoció el fallecimiento, Independiente le gana arriba y le saca el invito, en el 77, 2 a 1, el día que lo fracturó el formoseño Rubén Galván al cordobés Gómez. Y la gente Independiente, ya se conocía el fallecimiento, en un momento que hicieron el minuto de silencio por la muerte de Erico, empezó, se siente, se siente, Erico está presente. Esto me quedó grabado. Todo esto ocurrió en el 77. Entonces, bueno, un poco la idea del fútbol paraguayo, que te ganan con el cabezazo y todo, en mi caso particular era el homenaje a Arsenio Pastor Erico. Muchísimas gracias, Ponsico.